¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro video más para el canal. Yo soy el J. Naranjito. Y bueno, 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 bueno. Empezamos fuerte. A ver, a ver, a ver. A ver, hay que ayudar a ese soldado. Hay que ayudar a ese soldado. Vamos, vamos. Bueno, estamos aquí otra vez en la campaña de Gears of War 1, ¿cierto? Y pues, como les dije, nos la vamos a completar. Nos la vamos a completar, entonces... Pues, Kim, si abres la puerta, carajo, ya que tú tienes el código, pues sería buena idea. Pero venga, como que no. Como que no venga. Gracias, a nadie le preocupa al soldado que está abajo desangrándose. Pero bueno, amigos, estamos aquí en el segundo episodio de esta gran campaña. El primer video no tuvo demasiado apoyo. No puedo decir que tuvo mucho apoyo, pero le fue bien. Le fue muy bien, entonces vamos a continuar. Vamos a... Vamos a... Dios, qué gráfico es como se ve bien. ¿Cole? ¿Cole el tren? Sí, es verdad. ¿Dónde está el resto de tu pelotón? Los esperan sentados en la tumba. Somos el pelotón Delta. Venimos a recuperar el dispositivo sónico. Y a sacarlos de aquí. Bueno, claro que sí. Esperábamos el helicóptero, pero los radios no funcionan. Señor. Señor. Ya nos dimos cuenta. Son los sembradores. Interrumpen las transmisiones. Entonces esos sembradores son nuestra prioridad, señor. Estoy de acuerdo. Hay que restablecer contacto por radio con control de inmediato. Dios, 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 Dios. ¿Vieron los brazos de Cole? Es una cosa impresionante. Y venga, por aquí hay granadas y municiones. Maldición. El que viste y calza. ¿Recuerdan a este tipo? Jugaba con los Cougars. Estaba en la línea defensiva. Hostia, verdad. Te vimos jugar. Es verdad. Todo el mundo quiere ver al tren. Qué grande. Oye, Marcus. ¿Recuerdas las finales de la división? ¿La línea de 40 yardas? Recuerdo que me debes 20 billetes. Pídemelos cuando termine la guerra. ¿Qué tal? Tengan en mente esos 20 billetes para... Para Gears of War 3. Pero venga, de verdad es como si en este momento a nuestro lado estuviera CR7, alias... ¿Qué demonios fue eso? Dios, Dios, Dios. Niños, no miren eso. Niños, no miren eso, por favor. Dios, 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 Dios. ¿Qué cosa? Permanezcan vivos. Lo intentaremos, señor. Esperen aquí, Jack. Sal y arranca esta puerta. Por favor, señor Jack. Vamos, dale caña. Bueno, es como si estuviéramos ahorita mismo en un pelotón con el gran CR7, con el bicho. ¿Se imaginan? Más o menos lo mismo. Para que se hagan a la idea de quién es cool. ¿Qué es esa vaina? Desgraciados. Impresionante. Impresionante, de verdad. O sea, a mí siempre me han fascinado estas cosas. Porque, de verdad, son como monoperros muy extraños. Y se llaman desgraciados. O sea, ¡pum! Pero, pero la manera en la que, en la que mueren es tan satisfactoria. Mira, ¡pum! Y este que hace aquí. Bueno, 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 bueno. A ver, toma. Chácala. A ver, y no, no vi que ninguno... Toma, toma, toma. No vi que ninguno se quejara por mi cara en el gameplay pasado. Entonces, la verdad, dije, pues venga, va. ¿Por qué no? Lo seguimos haciendo así. La verdad, me resulta... Me da lo mismo. La verdad, me da lo mismo. Solo que no puedo estar en pijama, claro. Pero, pero es bueno. Bueno, venga. Bien. Vamos a repartir. Vamos. Seguimos repartiendo. Vamos. Eso. Bien, bien, bien. Dar desde la cadera aquí en Vivers es tan satisfactorio. Es una cosa... ¡Ay, sacarte de así la activa! Bien, bien, bien. ¡Qué carnicería! Igual que la del video anterior. Venga, venga. Toma. Por ahí. Y había otro más, ¿no? Venga. ¡Epa! Como lo sabía. Bien, 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 bien. Recargamos. Vale, muy bien. Muy bien, muy bien. Se abre la puerta. Grandioso. Vamos, vamos, vamos. ¡Uy! Kim, cálmate, por favor, cabrón. Venga, martillo de la alba permanece. Ya sé. A mí no me tienes que dar indicaciones de cómo funciona esta vaina. De por Dios, juego. Yo he usado el martillo de la alba hasta antes de que tú nacieras. Entonces, pues, pues, como que no tiene mucho sentido que a mí me vengas a dar indicaciones de eso. Pero, pero venga, va, Kim. Gracias. Gracias, por favor. Es que, ¿de qué le sirve tener el código si no? Oh, oh. Bueno, 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 bueno. A ver, póngale cuidado. ¡Pum! Martillo de la alba. Vamos, vamos, vamos. Acábalo, acábalo. Ese sembrador se me está viniendo con mucho peligro. Lo bueno es que venía a una velocidad impresionante. Lo bueno es que venía a una velocidad vertiginosa. De peligro. Increíble. Venga, va. Más martillo, más martillo. ¡Ay, no! ¡Ahí viene el otro! ¡No! ¡Uy! Bueno, creo que lo maté. Creo que lo maté. Vamos, 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 vamos. Vamos a ver, yo cubro a mis compañeros mientras ellos bajan el puente, amigos. Yo los cubro. Y bueno, esta serie, aunque no tiene el mayor apoyo del canal, como sí lo tiene, por ejemplo, la comparación con Free Fire que les hice a ayer, indiscutiblemente tiene gran apoyo en los comentarios. Lo que veo en los comentarios es brutal y es exactamente lo que yo siento. Este juego es mi infancia, este juego lo adoro, los recuerdos que tengo en este juego, lo brutal de este juego. Todo eso, todo eso lo siento yo. Entonces, la verdad, sí, puedo hacerlo sentir a los pocos que lo vean tan bien. Como me siento yo, pues espectacular. Uy, cajita de munición. Voy, 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 voy. Básicamente, tuviste suerte. Cajita de munición. ¿Cómo así que tuve suerte? ¿Cómo así que yo tuve suerte? El gran Marcos Phoenix, o sea. Esto está mal. Tiene que haber más errores. Hay que moverse. Adelante. Vamos, vamos, vamos. Hay chistoso como los diálogos se les mezclan, ¿no? Venga, Cole está por allá. Kim está por allá. Dom está por allá. Venga, ¿quién sigo yo? Yo me regrupo con ellos. Yo me regrupo con ellos porque de verdad no sé a dónde ir, la verdad. En este mapa, en Gears 1, Gears 1 paradójicamente es el que menos jugué. Siempre, siempre. El 2 y el 3, uff, mil veces me lo pasé. El 1 me lo pasé pocas, la verdad. 10, algo así. Pero, pero brutal, pero brutal, de verdad. Y el mapa no me lo termino de saber nunca. Además que este juego parece un mundo abierto. El 2, por lo menos, es medianamente lineal. Pero este parece un maldito mundo abierto. Uy, qué susto, Kim. ¿Qué fue eso? ¡Epa! Otro, otro sembrador. Venga, vamos a acabar con este. ¡Pam! Martillo. Vamos, 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 vamos. Le reventamos la cabeza. Venga, Kimmy, si te dejas de atravesar en la señal, por favor. Venga, ya. Rojito, rojito, sí quedó. Chamusca. ¡Epa! Venga, pa' acá, señor. No se me da en mi combate, por favor. Estoy eliminando al sembrador. Venga, rostizadito, sí quedó. Venga, toma. ¡Pam! ¡Pam! ¡Uh! ¿Qué me hirió? Ah, debió ser un sembrador. Debió ser un sembrador. ¡Oh, bueno, bueno! No, 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 no creo que haya sido un sembrador. Bueno, eliminamos a ese, a ese, digo, un nemesis. Eliminamos a ese sembrador. Bastante bien, bastante bien. Venga, seguimos avanzando. Y perdón por no callarme a veces para que escuchen la música, pero es que siento que tengo que comentarles todo el tiempo. Siento que tengo que hacer la voluntad de las armas de este juego. Es increíble, es increíble, es increíble, es aún mayor que la del 2 y el 3. Pues por lo menos la potencia de las armas, si me entienden a lo que me refiero. Vengan muchachos, tenemos que ir. Sí, cierto, cierto. Principalmente la pistola de cañón corto. Se nota mucho, se nota mucho. La Nasher, la Voltock, todo. Venga, aquí. Yo también, Marcos. Hay escaleras. Bueno, bueno, yo vi que lo que se vio se había venido por el balcón. Pero venga, está bien, no pasa nada. ¡Epa! Yo sabía que eran ustedes. Uy, se le quité la cabeza desde la cadera. ¡Impresionante! El nivel al que estoy jugando. No, mentiras, no mentiras. Para la campaña no se necesita tanto nivel. Menos mal. Enterada, Delta, la señal es muy débil. Estamos ocupándonos de ese problema. Nos dirigimos a la posición de Alpha. Delta, aquí, 2-4. Repitan, por favor. ¿Están con Alpha? ¿Está despejado el punto de escape? Nos quedamos sin combustible. Cambio. Negativo, 2-4. Negativo. Espera. Muévete, su lado. Diablos, 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 diablos. Diablos. No nos dejaron que vinieran a nuestro rescate. Pero primero hay que rescatar a Alpha. Por supuesto. Bien. Estuvo bien. Vamos, recarga activa. Brutal, brutal, brutal. Activa. Creo que hace el doble daño, si no estoy mal. Las balas que se recargan de manera activa. Entonces, bastante bien. Me sirve. Me sirve. No puedo decir otra cosa que no sea me sirve. Y venga, vamos a seguir explotando. Dios, loco. Ese tiene cara. Ese no tiene casco. Ese tiene cara. Venga. Oh. Oh, coleccionable. Muy bien. Deberíamos acordar a los muertos. ¿Qué es esto? Mierda. Rojas. No. El que tenía hija. Quizá no te hice ningún favor sacándote de prisión. Adelante. Duro. Duro. ¿Qué es toda esa mierda sobre el gran plan de Huffman y su resonador? Sirve para localizar la red. Luego podremos buscar el corazón de los locos y arrancarlo. Ajá. Ya les digo yo que mucho, mucho no va a funcionar. Ya les digo yo que mucho, mucho no va a funcionar. Porque si no, no habría juego 2 y 3, evidentemente. Venga, va. Pasamos de capítulo. Increíble como vamos pasando de capítulo. Pero venga, todavía no hemos completado el primer acto. Creo que en este video completaremos el primer acto. Pues si, 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 si nos dejan. Claro. Nos vamos a querer toda la vida. Oye, pa otro. Increíble, increíble. Bueno, por lo menos es el último. ¿Cómo lo sabes? Pero bueno. Venga, 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 venga. Vamos, vamos, vamos. Dios. Brutal, brutal, brutal. El martillo es brutal. Y así remasterizado aún mejor. No sé por qué parece un soldado del enjambre. Me parece increíble. Bueno, no pasa nada. Venga, vamos, 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 vamos. Bien hecho. ¿Ya está muerto? Sí, pensaría yo. Uy, pensaría yo que sí. Muy bien. Dios, 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 Dios. Brutal. Ay, esta versión remasterizada es increíble. Te escucho, Delta. Alto y claro. Bien, 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 bien. Todos los sembradores están neutralizados. Ahora vamos a la ubicación de Alpha. Qué buenas noticias, Delta. Esperen a Alpha. ¿Por qué no dejan terminar de hablar al calvo? Merece hablar. Aquí, Alpha. ¿Dónde diablos están? ¡Bern! Carajo, hombre, ¿dónde estabas? El pelotón Delta está en la casa de los soberanos. Cambio. ¡Eso es genial! Unos Troikas nos tienen acorralados en tu tejado. Cambio. Entendido. Esperen ahí. Acabaremos con ello. No vamos a ninguna parte, señor. Delta afuera. Ese verde es un cabrónazo. Es un irreverente. Es un... ¡Bua! ¡Bua! Verde es... ¡Uy! ¿Cómo así? Nos van a perforar la puerta. ¡Chale! Nos cayó la poli. ¡Repárate aquí! Venga, venga. ¿Quién se vino? ¿Quién se vino? ¿Quién se vino? A ver, locas. A ver. Estos son tan valientes. ¡Qué mi machino! ¡Mi machino! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mis compas de México. Estoy seguro que amarán esa canción. ¡Qué mi machino! ¡Hagámoslo! ¡No, no, no, no! No, no, no nos demos garra. No nos demos garra. Venga, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos a salvarlos. Nos gustaría tener sus municiones aquí y ya. Ese verde es un cabrón. Ese verde es un cabrón. De verdad. Increíble. Es un personajazo. De los mejores de la saga. Sin duda. Sin duda. ¡Ay! Mi, mi, mi. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos de aquí. Qué buena. Qué buena. Y vamos aquí. Acabamos con este. ¡Eh! ¿Tú qué haces con pistola? Cabrón. Muy bien, muy bien. Eliminamos. Y no viene nadie más. Bueno, por mi bien. Por mi bien. Si no viene nadie más, la verdad. Por mi bien. Porque los capítulos... Tampoco quiero que sean tan largos. Eso sí. Pero si son largos, que valgan la pena. Entonces, que valgan la pena. ¡Oh! Es que destrozada le pegué a ese. El arma le voló. ¡Dios! Tres, 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 tres. Creo que son tres. Cuatro pueden ser. Vamos. Recarga. Bien. Vamos. Bien ahí. Y a este le destruimos la cobertura. Vamos. Y también... ¡Ah! Ustedes, compañeros, coleguillas. Estas secciones sí me las recuerdo. La verdad. Sí me las recuerdo bastante bien. Pero que bastante bien. Las que menos recuerdo son del acto dos en adelante. O sea, del acto dos en adelante hasta llegar al final del juego. Aunque el juego me las recuerdo casi de memoria. ¡Aquielos! De verdad. Venga, ya llegamos al flanqueo. Bien, granaditas, granaditas. Bien. ¡Epa! Bueno, menos mal siempre voy carga de granadas. Eso sí. ¿Qué tal si no tuviera? Malo sería no tener. Venga, vamos. Uy, voy a cortar este a la mitad. Voy a cortarlo a la mitad. No huyas de mí, bro. No huyas de mí. No huyas de mí. ¡Epa! 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 Perdón, mis compas, por ese pequeño corte que habrán tenido ahí. Pero es que tuve que salir a hacer unas cosas. Entonces, básicamente por eso. Dios, es increíble como las cajitas de munición brillan. Es impresionante. Es impresionante. Pero venga, vámonos. Vámonos. Dios, y todas las iluminaciones. Todo, todo, todo. Venga, ahora sí. Vamos de corrido al final. Vamos de corrido al final de este acto que ya está cerca. Y pasa el tipo de la masa. ¡Morra! ¡Me cago en la puta! Diablos. Marcus, di lo tuyo, por favor. Marcus, di lo tuyo. De verdad, sería increíble que justo hubiera hecho mierda. ¡Uy, uy, 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 uy. Verdad, ellos tienen voltox y están bastante potentes. Pero venga, yo tengo este disparo debajo de la cobertura que está aún más roto. Y mi... Y mi I'm the expert on gears, que también está súper rotísimo. Mira, espera, pa, 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 pa. No, fallo una bala, tío. Fallo una bala. Bien, ¿por qué estoy hablando como español? Me cago en la puta. ¿Qué tal? No me tiras. Venga, vamos, vamos, vamos. Bueno, granaditas, aunque no usé ninguna. Venga, vamos, vamos a ver si podemos ayudar a Alfa. Porque siento que estoy dando vueltas, tronco. Bueno, pues me trajo aquí el camino que era. Bastante bien. Bastante bien, aunque podía acceder desde allá nomás. Es que soy petardísimo. Este edificio era precioso. Esto está lleno de historia. También muchas mentiras. Hay que tener valor, soldado. Sé lo de tu juicio. Qué grande, Dom. Qué grande. De verdad es que Kim es un ñoño. Es un pelele. Es un pelele. Dios. Y bueno, 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 bueno. Tiene martillo de Alfa por aquí. Por aquí llevar algo más. Pero venga. Voy a coger a este Troika. Voy a coger a este Troika. Voy a empezar a leccionar Nemesis. Pum. Nemesis ha leccionado. Venga, ¿quién más quiere? Por ahí. Hay tres más. Me casco uno. Me casco al otro. Y no me casquea la triple. Bueno. Y ahora los Locust. ¿Qué más me queda? Pues a leccionarlo. A leccionar Locust con el Troika. Bastante bien. Ese lo dejamos medio inválido. No creo que las piernas le queden sirviendo para mucho. A este, pues, pues, como que la cabeza ya no le va a servir tampoco para mucho. Ese las piernas y la mitad del cuerpo tampoco le van a quedar sirviendo para nada. La verdad. Bueno, bueno. ¡Oh! A ese la cabeza no le va a servir para nada. Ya de ahora en adelante. Ese se cayó por alguna razón. Increíble. Impactante. Inesperado. ¡Dios! ¡Un Nemesis! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Bueno, me descuide. Me descuide un segundito. Venga. Lo bueno cuando aparece el... 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 El engranaje en medio es que puedo apuntar mejor con este Troika que por alguna razón no le pusieron mira. Pero venga. Vamos. 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 Acabamos con estos. Acabamos con estos. Bien. Esa música pensé que era de que ya habíamos terminado. Pero que me dispara. A ver allá ese colega. Vamos. Bien. Grandioso. Aquí. ¡Bien! Creo que lo conseguimos. Bien. 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 Cinemática. No podía hacer el corte aquí en la cinemática. Grandi. Qué inmenso que soy. No. Tenía que hacerlo. Enterado. Estamos en el punto de extracción. Nos vemos. Nos vamos de aquí. Hombre. Cada vez que veo esas cosas vomito. Creo que te sientas junto a Marcos. ¿Qué tal? Dios. Se ve increíble el juego. Se ve increíble. Bird. El puto amo. ¿Quién te quiere, hombre? Sí, 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 sí. Claro. Mucho amor. Qué grande. Qué grande. Qué grande. ¿Dónde está Rojas? Rojas. Duro. Y Marcos, ¿qué estás viendo, bro? Marcos, ¿está viendo algo? Marcos. Puse mal la cámara. Es que son. Ahora sí. Ese casco. Ese pobre casquito sufrió. Esto es pura cinemática. No se preocupen. Dios. Se ve increíble. Se ve. Se ve increíble. Se ve increíble. Es un bochorno. Es un bochorno. O sea, hay planos que no estaban. Como ese, por ejemplo. Ese sí que estaba, pero no se veía tan bien. Ese sí que estaba. Y Marcos, como. Ese sí que estaba, pero no se veía tan bien. Cúbran. Cúbranse. La taca. Ya. Uos. Qué épico. Qué épico. Nos están flanqueando. Pues cubre tú donde el flanco en el que nos flanquean, bro. Sencillo. Kim. No. Está solo. Ay, mi madre el bicho. Ay, mi madre el bicho. Ay, mi madre el bicho. Es que es enorme. Es que es gigante. Kim. Detrás. Vieron la. Eso no está. Le cortó la mano, ¿no? Eso no estaba en la versión original. Tengo entendido que localizaron a otro peluco. Brutal, brutal. Nuestra estrategia no ha cambiado. Qué onda. Si le cortamos la cabeza a la serpiente, el cuerpo morirá. Dios, y con el pedazo de sangre. Ganaremos esta guerra. Solo es cuestión de... Vamos, Marcus. Tom. Y Marcus iba a ir... Ya leccionaba a este cabrón. Hijo de... No, 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 no. Ya perdimos a... Ya perdimos a... Esas animaciones no estaban. Esas cinemáticas no estaban, loco. Control. Aquí el soldado Phoenix. El teniente Kim está muerto. Hemos caído en la tumba y tenemos que salir de aquí. Repite, Alfa. Kim está muerto. Confirmado, Control. Muerto en combate. ¿Y quién lo mató? Eh... Hay un patio en el otro extremo del edificio. Esa es su mejor opción. Recibido. Bueno, no hay duda de que aquí no podemos quedarnos. ¿Tú eres Bird? Pues claro, imbécil. La pregunta es quién eres tú. Oh mierda, silencio. No se muevan. ¿Qué fue eso? Una Berserker... Puede oírnos. Y puede olernos. Amiguitos, se las presento. La Berserker. Dios, Bird derrocha carisma. Es increíble. Es increíble. Es un bochorno, de verdad. Es un bochorno. Y esto. Esta cosa también es un bochorno. ¿Y cómo se ve? ¿Y cómo se ve? O sea... ¡Puedo salir! ¡Mierda! ¡¿Qué ves?! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Control, aquí Delta. Tenemos una Berserker muy cerca. Necesitamos consejo. Que nadie dispare Delta. Las armas normales no funcionan. ¿Aún tienen el martillo del Alba? Afirmativo, control. Solo tienes unos minutos de cobertura del satélite. Llévala afuera y usa el martillo. Eso es lo único que funcionará. Afirmativo, Delta afuera. Muy bien, chicos, escuchen. Vinimos a ayudarlos. Y eso es lo que haremos. Tom, andando. ¡Qué grande, Marcus! Como básicamente les dice... Ustedes tranquilos. Nosotros nos encargamos de esta vaina con una mano amarrada en la espalda. Diablos. Bueno, me quedo con este coleccionable. Tirar el casco tampoco estaba en la versión original. Eso se los podría jurar. ¿Y cuál es el celular? Pues, matarla. Bueno, por desgracia, lo único que hay que hacer es lograr que nos siga. Ciertamente, ciertamente. Pero Marcus desayuna a Berserkers en las mañanas. Dios. Yo recuerdo cómo me daba de miedo esta sección cuando era pequeño. Dios, cuando atravesaba esa puerta era el infierno. Era el infierno para mí. Dios, cómo se ve de bonito esto. Cómo se ve de bonito, ¿no? Se ve hermoso. Se ve hermoso. Venga, ¿dónde está la Berserkers? Venga, a ver. A ver. Según recuerdo, es que es lógico. Toca partir esta puerta o con granadas o con la Berserkers. Lo mejor es hacerlo con ayuda de la Berserkers. Entonces le disparo. Llamo su atención. Todo bien. Pues porque no se escucha. Entonces lo más lógico es que escuche a donde vengan los disparos. Aunque puede también que la ensordezcan. Nunca lo había pensado así. Mira, mira, mira. Rompe la puerta. Gracias. Gracias, señora Berserkers. Muchísimas gracias, señorita. Estuvo bastante bien. Muchas gracias. Uy, Dios. Este es más pequeño. Este es más pequeño. Increíble como va aumentando la dificultad, ¿no? No, no. Seis minutos. En seis minutos me como tres Berserkers. Pero, Dom, quítate de en medio también. Berserkers, que eres idiota también. Por favor, hazte un favor a ti y a nosotros. Por favor. Por favor, por favor. Rápido, Berserkers. Mientras más rápido salgamos de esto, mejor la vamos a pasar todos. ¡Pam! Bien. ¡Epa! Pero, ¿de qué tenías que quedar ahí? Es que eres tontísima. Es que eres tontísima, compañera. Venga, y ahora me acuerdo que siempre se me perdía en el camino acá. Pero, venga. Yo creo que nos sigue. Todo bien. Va a seguir a Dom. Tal vez lo mate. Puede pasar. Venga, y ahora esta última puerta. Vamos. Sería espectacular las tres aguantarlas con... Hacerlas con la Berserker. Pero, venga. Apenas terminemos la Berserker, se termina el episodio de hoy. Que estuvo bastante bueno, la verdad. Que estuvo bastante bueno, la verdad. Es que tengo tantas cosas. Murió Kim. El General Ram. Ahora la Berserker. Es increíble. La escucho, pero no sé por dónde viene. Ah, está estúpida. Dios mío. ¿Viene eso? ¿Viene eso? ¿Ya viene? Eso es, eso es, eso es, eso es. Dios. Dios. ¿Cómo partió esos tres? Dios. Espectacular. Sencillamente espectacular. Venga, wild bouncing. Espectacular. Ahora solo necesito que parta la puerta. Venga, de los seis minutos que tenía, ya se... ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! Me vi muerto. Me vi muerto. Dios, ¿por qué se acerca tanto? No, 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 no. Aquí no, aquí no, aquí no. Aquí no, aquí no se puede estar. Berserker, si rompemos la puerta, tú y yo podríamos estarnos llevando mejor, desgraciada. Ven aquí, por favor. Vamos, 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 bien. ¡Bamba! Bien. Abierto. Espectacular. Ahora quítate la perra puerta, porque si no, pues, ¿cómo voy a pasar? Dios mío, es que estas cosas son increíbles. Dios, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve? Es que es un bochorno. ¿Ya? ¿Sabes? ¿Sabes? Está conectado. ¡Bam! Te acabo, desgraciada. Te destrozo, te destrozo, te destrozo, te destrozo. Bien, 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 bien. Aguantamos, aguantamos, aguantamos. Está chamuscaíta, ¿no? Está chamuscaíta. Vamos, vamos, vamos. No, 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 no. ¡Vienes a mí! Vienes hacia mí. No vengas hacia mí. Colega. Vamos, 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 y diablos, una más. Yo creo que una más será suficiente. Y quizás cuando está chamuscaíta le podríamos disparar, pero creo que una más será suficiente. Dice, epa, pero no vengas hacia mí. ¡Me marajo! Dios, la destrucción del entorno. Esto fue diseñado en 2006. No se olviden. Entonces la destrucción del entorno bastante fresca. ¡Pam! Pero más fresca va a quedar la carne de la docente. Más fresca va a quedar así chamuscaíta. ¿Vieron? Y con una mano atrás, sin su ayuda. Espectacular. Pero aquí lo vamos a dejar. Aquí, Berta. Adelante. Te escucho, Marcos. El coronel Hoffman está entrando en línea. Informe. Estamos con Alfa. Y tenemos el resonador. ¡Ah! Muy bien. Espere nuevas órdenes. ¿Están todos bien? Tenemos que salir de aquí. Pronto será de noche. ¿Entonces? Delta, ahora tenemos un objetivo secundario. Utilicen el resonador en la fábrica de emulsión licia al oeste de su posición. Y usted estará a cargo, Sargento Phoenix, a partir de ahora. ¿Sargento? Recibido. No hay ningún Raven. Negativo. El área es peligrosa para los helicópteros. Busquen otro camino. ¿Tú cae la pata? Recibido. Típico. Nunca ascienden al más listo. No, siempre trepa el imbécil, ¿verdad? ¿Entonces hay que llevar esto a la fábrica o qué? No, olvídalo. Tengo una idea. No, sí. ¿Cuál tipo de esto? Ya basta. En marcha. Bert, 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 como no le bajes, te vas a terminar llevando una buena. Pero bueno, amigos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho. Denle un like. Denle un like, si así fue. Y nos vemos en el próximo episodio. Al fin. Segundo acto. Entonces, bye bye. ¿Qué plan? No tienes ningún plan. No dices más que estupideces. ¿Qué plan? Espera y verás, imbécil. Gracias.